¡Buenas mis señores y venidas! ¿Cómo estamos y cómo andamos? Estamos aquí en otro vídeo más, estamos en otra parte de la habitación porque hoy toca hablar de una de las cosas que más me han gustado y que más me han sorprendido en el 2020 que a pesar de ser malaño, SC ha traído una cosa que me ha dejado sin palabras, la verdad o sea, no esperaba que fuese a venir ni este año, ni hoy y no esperaba que fuese a venir nunca ¿Y qué es? Pues los reptiles más... perdonad, mi gato a veces hace un poco el filipollas pero bueno y son las tortugas más famosas que han habido en la televisión que... bueno, no es conmigo, en la televisión, vamos en los juguetes, también en los juguetes, ¿por qué no en los juguetes? Estamos hablando de las tortugas ninja, lógicamente que han tenido varias películas, han tenido tres películas, una trilogía que la primera fue, para que os hagáis una curiosidad la primera película fue una de las películas independientes más tequilleras del mundo hasta que dos años después se lo quitó Pulp Fiction, si mal no recuerdo y luego tuvieron la secuela y la tercera entrega iban a hacer una cuarta, pero la tercera fue tan mala que no la hicieron después de eso tuvo algunas películas en 3D, en animación y al final hicieron esas dos películas que a mí me encantan de verdad, fui al cine y me encantaron pero parece ser que no quisieron hacer una tercera que debería haber acabado una tercera, pero por desgracia parece ser que no cuajan, ¿verdad? parece ser que las tortugas ninja no quieren cuajar pero en el mundo del cómic es otra cosa el mundo del cómic tiene otra historia bastante interesante ¿y cuál es? pues bueno, simplemente que dos personas uno se llama Ace Man y... Gato, ¿cómo se llama el otro, el amigo de Ace Man? Es Peter Lay, gilipollas Vale, yo también te quiero, guapo que te des por saco que sí bueno, pues su compañero en este caso tenemos a estos dos que ya lo han dicho varios de una vez que estando comiendo y eso y tienen un boceto a una tortuga con unas armas uno dibujó uno, luego el otro dibujó el otro hasta que al final dibujaron los cuatro bueno, pues la curiosidad de estas tortugas es que al final, pues con la gracia quisieron sacar unos cómics de las tortugas ninja sacaron unos cómics que al final, fueron pocas impresiones, ¿no? o sea, no sé si fueron mil y algo en su momento y de cinco números y directamente ya para los cómics por ejemplo, el primer número ya mataban a Shredder ¿vale? o Despedazador, aquí como nosotros lo llamábamos y dicen, guau, Despedazador que es el enemigo número uno de las tortugas ninja muere en el primer tomo pues sí, no se esperaban en la fama que iban a tener estas tortugas hasta más adelante lógicamente nosotros igual las conocemos más por los dibujos animados o por los juguetes entre otras cosas, pero salieron en los cómics y esta vez, como he dicho, no me voy a enrollar más este se ha traído las tortugas ninja pero no uno, ni dos por tres pero vamos a hablar de ellas aquí tengo, ¿vale? los cómics del 2011 ¿vale? la reedición de las tortugas ninja que sacaron por Aysman y otras personas más estas están saliendo en ITW creo que ya tienen más de 100 capítulos esta primera creo que abarcan seis números y dos especiales y un corto y una de las mejores cosas que trae esto no es exactamente igual este papel rústico no, ni igual la calidad lo mejor de esto es que ya han dicho, ya han dicho que van a sacarlo todo todo las microseries, la serie original, los especiales los multiversos, todo todo lo que, todo desde que se inició en 2011 lo van a sacar y la verdad que es increíble os voy a enseñar algunas imágenes, ¿vale? directamente aquí para que veáis el primer capítulo pues la cierta calidad que tiene, ¿no? en sus dibujos, ¿no? por ejemplo a mí me gusta bastante me gusta bastante este dibujo creo que le pega le pega mucho tiene luego portadas con dibujos más más originales tirando a luego los que os voy a enseñar estoy mirando a ver si no hay mucho spoiler, la verdad pero es que este primer tomo, ¿vale? algo más normalito como ellos en la casa y cosas por el estilo este primer tomo como he dicho es un reinicio, ¿vale? no tiene nada que ver nos vuelven a contar un poco los orígenes pero aquí me gusta una cosa y lo que me ha enganchado y lo que no me lo quería leer tan rápido que no me lo he leído es que los orígenes nos lo cuentan un poquito así como las películas de It pero el antiguo que nos van contando pasado y presente pasado y presente pasado y presente hasta que en un episodio nos cuentan algo que dice esto wow, no me esperaba esto aquí tiene sentido que le den esta lógica incluso más adelante como que se burlan un poquito de esa lógica, ¿no? de esa lógica del pasado pero me ha gustado bastante esto es el que tenía más ganas de coleccionar estas tortugas del 2011 aquí es la famosa muerte de Donatello muerte, ¿vale? vamos a dejarlo en muerte tiene eventos bastante buenos como el War City Art o algo así se llama creo, el evento entre otros ahora están con el último Ronin o The Last Ronin de las tortugas lindas que también está está siendo otra vez dirigido por Isma y su compañero ¿cómo has dicho que se llamaba su compañero? Peter Lane vale gracias bueno pues eso está dirigido por ellos dos perdón si el otro se me olvida porque lógicamente se me olvida no sé por qué solo me acuerdo de Isma pero bueno aquí la cuestión es pues eso tendremos seis volúmenes creo que son entre seis y siete creo que son seis dos especiales y una mini como he dicho van a sacarlo todo todo así que vamos a tener lo que es los villanos también mini comies de los villanos que incluso algunos abarcan cinco números cinco números pequeños pero oye querer saber la motivación de un villano hace que el villano se construya mucho mejor ¿vale? así que yo por eso lo compro este cómic pues vale 20,50 no sé si lo vais a ver por aquí ahí está 20,50 no sé si los demás van a valer igual normalmente dicen que este es el precio estándar para para rústicas así no es no es no es una rústica pequeñita es una rústica bastante majilla la verdad es que me he tenido que contener a la hora de leer había momentos que me leía un capítulo o tres veces o dos y un día me cedí me leí tres es que no me los quiero leer ¿por qué? bueno no me lo quería leer tan rápido ¿por qué? porque este cómic va a venir cada tres meses este cada tres meses pero sí a ver normalmente por precio y por tamaño igual tiene su lógica más adelante yo creo que nos van a traer una pedazo de edición seguramente cuando ya empiezan a salir muchos de estos una especie de edición que tiene IDW que es la IDW Collection o algo así a ver si os pongo por aquí en la pantalla como son porque la verdad que son especificulares a mí hubiera gustado que llegaran esos creo que esos si traen más cosas probablemente remaja pero hubiera perdido eso a esta rústica pero bueno lo digo porque es más elegante es más elegante esos números entonces no hay más que decir la verdad es que me sorprende que hayan traído esto y vamos a pasar a la siguiente cosa no antes de nada chicos y chicas tienes que decir conmigo la mejor frase del mundo de las tortugas ninja ¿vale? venga a la de tres tres, dos, uno de puta madre ¿qué? de puta madre por otra parte ¿qué tenemos? tenemos ¿qué está diciendo aquí? sí señor las tortugas ninja la serie original la serie original hecha por dos personas Keryn Eastman y Peter Blythe sí, me sale el nombre porque sale aquí vale no porque me había acordado a ver en este caso tenemos a las tortugas ninja originales esos primeros cinco capítulos que supuestamente van a hacer aunque aquí vienen siete lógicamente se hicieron más no me preguntéis cuántos más capítulos pero se hicieron mucho más esta serie puede ser un poco más tosca ¿vale? es más oscura es más tirando a aquella seriedad matanzas la verdad es que hay un momento en el que se pasan tres cojones y medio sobre todo en el rey con despedazador vale para que veáis están blanco y negro no lo han no lo han coloreado la verdad son más agresivas estas tortugas el dibujo pues como ya veis es un poco más de aquella más en un dibujo más modernizado japonizado porque muchas veces veo que los dibujos ahora están como un poquito anime en este caso pues se nota que es un poco más americano se nota como he dicho aquí son un poco más agresivas ¿veis? como veis Leonardo atravesando la como ya lo he dicho pues pues eso esta edición viene a tapadura van a ser seis números solo seis números y el primer volumen vale 34 en este caso como ya tenía ahorrado sobre todo por cumpleaños pues dije mira voy a hacer esto viene cada cuatro meses este y es un buen tocho es un tochaco bastante bonito y bastante enorme con un dibujo pues la verdad de aquella bastante bonito incluso por dentro también vale por dentro también tiene un dibujo bastante espectacular la tapadura bueno bueno se mueve por aquí por el lomo se mueve no es que sea una tapadura increíble pero esta es la que la que estaban vendiendo en América luego me sacaron una versión en color a mí me da igual yo no voy a coger luego la versión en color si sale pero a ver igual es mucho mejor esta dicen que dicen que colorear algo que no estaba colorado en su momento estropea un poco el dibujo no lo sé yo la verdad que no voy a discutir en eso pero a mí me gusta como he dicho blanco y negro a ese precio tapadura van a ser seis números no sé si todos van a valer igual este ya he dicho igual este es el que más vale tiene lógica que este sea el que más va a valer porque el hecho que al final este ya tiene que comprar los derechos para poder sacar aquí como si Panini hubiera comprado esto pues al final tiene que tener una inversión ¿no? es como como este otro ¿no? este otro vale pues 20,50 y este vale 34 lo cual este empieza a bajar un poco el precio hoy es el precio estándar no lo sé lo mismo con este el cual este empieza a rebajar un poquito es el precio estándar se han agotado bastante rápido y ahora teniendo donde solo ir a comprar no estaba y me tenía que recorrer a otra tienda y he dicho bueno yo tengo cumpleaños y quería comprar esto ¿por qué? porque yo amo a las tortugas niñas la verdad y es increíble la verdad es que no me esperaba este pedazo esta pedazo sorpresa que viniera hasta aquí y es increíble la calidad por cierto el papel ya incluso se huele no es un papel como ese o como los que en grapas no es es como parece reciclado pero no es exactamente reciclado tampoco tampoco brilla aquí tengo sol no brilla prácticamente así que es mucho mejor porque al ser en blanco y negro si brilla nos va a estropear un poco esa inversión ¿no? esa inversión que tiene que ser más oscura tiene que ser más siniestra sobre todo la historia bueno pues en este caso tenemos tenemos estas y la verdad que si queréis saber de las tortugas ninja empezáis a coleccionar esta ¿vale? pero si lo cogéis lo miráis un poco por encima no os gusta que sean tan serias porque lógicamente aquí sí que cada uno igual tiene una persona una personalidad pero no es una personalidad tan marcada como más adelante tuvieron aquí incluso como podéis ver las bandanas son todas rojas aquí también ¿vale? aquí también tienen todas las bandanas rojas pero luego más adelante hay un porqué cambian a cada color ¿vale? cada tortuga tiene su color y porqué y eso en ese tomo me ha gustado bastante como le han dado el origen a esos colores la verdad a esos colores y a esas bandanas pero bueno pues en este caso tenemos este tomo increíble vuelvo a repetir seis a cada cuatro meses ¿vale? bueno y por último no tengo este tomo no pienso coleccionármelo la verdad porque es más para niños esto creo que lo hace como comoda no me acuerdo comoda o comodi no sé lo voy a poner por aquí más o menos son tomos son tomos a grapa de las tortugas ninja más para tonos de niños para tonos para que lo lean los chavales viendo así el dibujo la portada lógicamente porque creo no tiene por ahí grapa realmente es una grapa no te van a poner como mucho te puede poner una hoja pero cuando ponerte una hoja no te ponen nada parece más como las tortugas digitales estas que han salido que no es tan mal han cogido fama no es que sean mis favoritas la de Ipenegrana que ya hablaré de ahí un momentito la anterior las que son en plan en 3D no es que sean mis favoritas pero han cogido bastante fama yo creo que eso es lo que les ha impulsado un poquito más aparte igual de alguna cosilla extra por ahí pero se nota que tiene ese estilo de dibujo pero tirando dibujos y ser 3D han cogido lo que es la versión de ellas y las han pasado a tomo de grapa eso es más para niños no tengo pensado cogerme esas porque a ver me gustan los tortugas ninja pero si es más para un tono para niños que lo puedo disfrutar igualmente para mí al menos no va a ser me estoy fijando que cada vez que me miro miro para allá y el ojo se va para allá y parece que estoy pico cuando tengo que mirar para allá que la que van a estar para allá y eso es todo chicos esos van a ser las 3 los 3 tortugas ninja que van a venir a ver también hay que decir una cosa ¿vale? quiero explicar una cosita bastante interesante he dicho lo de Ilpi negra hay una serie que sí que Ilpi es negra mirad casualidad no le he hecho apuesta quiero que miréis una cosa ¿vale? mirad una cosa creo que miréis una cosa vale diferencia ¿vale? negro blanco ¿vale? negro blanco no sé quién dice que Ilpi fue negra en un principio la verdad es que igual o no se informó o era por echar mierda o era por decir no lo era porque lo digo yo ¿sabes? supuestamente es la serie original y Ilpi es esa así que no sé no sé la gente donde se cae a la hora de decir vamos a dejarlo claro esa E es inclusión 100% ¿vale? y que no me venga los filipollas de turno a decirme no que me venga con la imagen de toda la vida donde decir en ese cómic incluso Ilpi está a oscuras y a oscuras parece que el tono de piel es más negro encima se pone rizos que más adelante se ve como se pone rizos entonces igual lo parece más pero no lo es ¿vale? lo dejo que bastante claro por si alguno llega hasta aquí y no perdón me he callado porque me parecía que se había parado el vídeo bueno pues esos son los tres los tres números mis premios y todas las series y todas las series las primeras me vi también las del 2003 la película la digital me he visto un poquito incluso esas de 3D que digo no son mis favoritas pero me he visto me he visto el primer episodio de esa de la Ipil negra que es eso sí que es nefasto es asqueroso ¡eh! oye para salir en el vídeo dilo ven aquí ven aquí no, no, no has hecho pues ahora vas a salir ¿vale? entonces saluda 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 a la gente muy buena mis felinos y felinas soy yo sombra sombra el gato nosotros nos vamos a despedir sé que no soy experto a la hora de de decir estas cosas son simplemente mis opiniones no soy ni crítico ni soy ni soy ni soy ni lo que me queráis decir me gusta coleccionar me gusta decir más o menos mi opinión no me hago no me hago guiones intento que todo salgan de corazón por eso muchas veces igual me trabo o no sé qué decir ¿sabéis? pero bueno yo creo que eso es más la magia que hacerte un guión que lo puedes personalizar para que suene bien que sí que eso está genial pero prefiero que salga de mí ¿vale? las palabras creo que salgan de mí y si yo que sea por ejemplo cogido al gato pues cojo al gato ¿vale? que el gato está en plan estoy en el aire pues nada mis felinos y felinas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!